Esta está siendo una de las burbujas más largas que recuerdo. Muy buenos días, gente. Hoy es el día 3 del PSPC. ¿Qué lo iba a decir? Hace algo más de una semana cuando llegué aquí, que en los dos torneos que iba a jugar iba a llegar razonablemente lejos de los dos, digamos, ya el PCA compensó el viaje sobradamente y este de ahora es un extra, la verdad. Tengo que ser realista. Ayer pasé de día, pero pasé con muy poquitas fichas. El torneo este además es muy turbo, va bastante, bastante rápido. Voy ahora al torneo totalmente consciente de que voy a tener que empezar a hacer los links y asumir riesgos con mucha ligereza o de cualquier otra manera me voy a quedar sin fichas, sin jugar. Así que, vamos a ver. Antes de que empiece el torneo, una cosa que quería decir es que ha sido una verdadera sorpresa el grado de amor y de apoyo que he recibido tanto en los vídeos como en el propio lugar de Bahamas. Desde incluso la organización de PokerStars, la cercanía que han tenido con el trato con nosotros, hablando de cualquier tema, la ilusión que tiene toda la gente aquí por hacer un gran evento y por continuar haciendo que el Poker sea un juego más grande y más bonito para todo el mundo. Simplemente espectacular. Este es el PokerStars del que me enamoré hace 13 años y el que hizo que me dedicase a esta profesión. Quería decir esto antes de que continuara el torneo. Ahora sí, vamos a jugar. Once again, we kindly ask all the players of the PSBC, please take your seats. We start the tournament in the next eight minutes. Show your ID to the dealer, open the bags and please prepare for starting the tournament. Bueno gente, de momento he superado los dos primeros niveles del día, cosa la cual no estaba nada clara. Aún así, todavía queda la parte más jodida de la burbuja porque se tienen que eliminar concretamente 12 personas para que entremos en premios y el premio mínimo 35.100 dólares. El problema de la situación es que la media del torneo está entre 125.000 y yo estoy en la zona de 180.000, las ciegas van a subir a 5.000-10.000 si no me equivoco, así que como podéis imaginar estoy en zona de hiper riesgo de quedarme fuera. Sea como sea, yo estoy aquí asumiendo los riesgos que considero necesarios, es por eso que he empezado con 100.000 y ahora estoy con 180.000, es cuestión de seguir tratando de encontrar spots buenos para ganar fichas o para defender las que me quedan. No hay que olvidar, a pesar de que no hablo de ello, este torneo tiene un primer premio de más de 4 millones de dólares, eso queda muy lejos, eso no hace falta ni pensar en ello, pero sí que es cierto que quiero jugar de tal manera que pueda mínimamente superar la burbuja y tener un mínimo de opción de seguir luchando por el torneo, no quiero quedarme medio muerto y perder a la primera mano después de entrar en premios, ¿no? Así que bueno, ya sabéis cómo va esto, hay que asumir riesgos, jugar... A ver qué pasa. No. 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 ¡Gracias! ¡Atención, PSBC players! Tenemos 1,78 remaining, 1,75 is the money, so we're going to continue hand for hand. ¡Atención, PSBC players! I think it works. There's no one all in, somewhere else? There's something happening. There's something going on somewhere. Like, can you take him off? Maybe they're just making his wife, just for the drinking. They just want you to sweat for a bit, yeah. You! I'm the best one. You! I'll bring you. Anything you want. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerra una cena! ¡Lo vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! Tenemos lo que quieras Grabar tu esposa y tu mamá Tu familia Tu mamá Empeñando todos ustedes ¡Hasta la ver! ¡No, no, la queen del Vlop... ¡No va a ver! I got it, 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 I got it. Not good. I think I'm going to bubble. Please, get off space. Oh, double up, nice hand. Hey, hey, you want dinner? Oh, for sure, for sure, for sure. Everything you want, everything you fucking want. Okay, where do you want to go? Good luck there. Thank you. Good luck there. You got a kick point? The best. I just made a kick. I just made a kick. Sir, sir. Well... Action! Can I see the hands, guys? Yeah, I can show the hands. Turn it over. And he's got the... Seven-seven remaining. Seven-seven remaining. You may know what to say with number one. Second all-in. Vamos a la segunda mesa. Hay otro all-in-call. Que aquí creo que tenemos a alguien que vas a conocer, Dauch. Ay, qué miedo tengo, Steve. No, por favor, no quiero que sufra ninguno de los nuestros. Madre mía, porque creo que tenemos a un español. No, no, esa grúa, ¿dónde va? Que no, que no, que no. Que en esa mesa hay un jugador, que esa es la mesa de ceros, eh? Tenemos... Y la mesa de Adrián Viñuela. Del bueno de Adrianeza. Bueno, esta es un hermano Jessica. Buenos días a solo. Muy buen día. Muy buen día. Nuev ... Moscow, Nelson Sanacio. Vamos a ver a segunda mesa. Umbraar ro Flores másroportionáticos. Es ábre distributed en el just de ARG. Está a favor. Vamos a ver otra mesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡H tomar wraps 4! ¡Suscríbete! Parece que tenemos Olin y Nicole. Eso que ves ahí es la ciega pequeña, que la han quitado. No hay ante porque no llega. Está Olin con la ciega. Ahora vamos a la mesa. Ok, vamos a la mesa. Ok, chicos, no seas malo, ¿eh? No seas malo. No quiero burlar, pero me siento... No, en realidad tengo una de las manos del mundo. No, en realidad tengo dos. Probablemente me doble en el mapa si puedo. Cuatro o tres. ¿Qué llevas? Rey cuatro. Tres goles. Cuatro, cuatro, tres. Cuatro, cuatro, tres. En nuestra team. Queremos que ganes. Que ganes. No, no, no. Queremos que ganes o bar. Yo lo siento mucho. Dame a seis al club, ¿eh? Cosa al cero. Mira, mira qué cara. Mira qué cara. A ver qué viene el turn. Así que todavía puede cobrar algo. ¡Full House! ¡Qué carita se le acaba de quedar a Pais! ¡Ojo, que hay otro Olin y Call! Y si se elimina otro jugador, uno de los dos tendría que entrar en premios, con lo cual se lo repartirían. Es Miguel Posadas, que está en la misma situación que estaba este jugador. Se ha blindeado, está Olin en la ciega con lo que tenga. En esta situación sabes que si pierdes vas a cobrar algo. Un mínimo partido premio. Un mínimo partido premio. Yo prefiero que el ganó, por supuesto. ¡Vamos a ver el flot, por favor! El flot es Jack, King, 10, B. ¡Ten card, por favor! ¡Ten card es el 3! ¡No, no, no! ¡Bien, bien! Final card es un ace. ¡Qué caramba, por favor! ¡Muchas gracias a todos! ¡Bien, por favor, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si os han gustado estos videos Suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos en Twitch Venga, perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video